Bueno amigos, aquí estamos con Chamar En el cual, pues aquí tenemos venenos Ahorita ya nos llevamos un tego Se nos pegó, o venía a grabar Se nos pegó un tego Y pues, ¿puedes hablar un poquito Sobre estos efectos Que me impactaron a mí bastante Sí, claro, primero Este es un estadio dedicado a reptiles venenosos mexicanos Lo que son cascabeles Cascabeles de Chiapas Elodermas Botrychis aurifer Lepinus Atrox Y también otra Atrox Esta es un pareja Con el fin de un proyecto para sacar albinos Albinos visuales Ahora, la idea de vender Nuestros venenos, aparte que son criados En los trapilis Son porque tenemos un proyecto que se llama Venenos salvando vidas ¿Qué trata de esto? Se trata de tener en cotidianos venenos Reproducirlos Y de la producción se divide en dos Uno se va para liberación Y la otra se queda para venta Pero ese recurso que se recauda Para la redundancia No sirve para sufragar nuestros proyectos No solamente producimos y vendemos Sino también tenemos resguardos De Profepa, de Semarná Que más adelante lo vas a conocer Perfectísimo Los cuales son muy buenos para iniciar con el ámbito del mundo de los venenos Ok ¿Cuánto alcanzan de conductor? Mira, quizás Quizás que estén un poquito más que estos Unos 70 centímetros Pero recompensa con lo noble que son Y lo tranquilo que son Ok ¿Pero cómo se recomiendan manipular? Mira, a todos se recomiendan manipular Siempre con ganchos Ok Ya sea uno Los ganchos pueden depender del periodo de equipar Por ejemplo Para manipular el malo más grande Esto es este Ajá Por el ámbito Sí Y equipar los pequeños Esto es este Claro Por el ámbito Y ya todo va a depender Existen manipulación Entonces también Enlantes O antes especiales para mojaduras Lo que son los R8 Esto no nos pasa ¿Ustedes también inventan de estos ganchos? Eh, sí Lo podemos conseguir Estos no nos venden de México Los dirigimos de Estados Unidos Pero si les interesa Los podemos traer Ok, perfecto Esta Que a mí me llamó bastante la atención ¿Cuánto alcanza a medir? Mira Esto se gana el ejemplar A los 70 90 Centímetros Ok Muy raro Los 90 centímetros Es un ejemplar nativo Este En el estado de Chiapas Que lindante con Guatemala Ok Perfecto Sí, de general Es muy bellos Ya que Llegan a tomar Este Sonos un poco Torsiquezas Verdes Y migraciones turquesas Ok Bueno, pues muchas gracias Por esta Prueba explicación Y también Como manipularlos Estos son muy bonitos Por ejemplo Los que no Pudieron venir a Animalia ¿Cómo pueden contactarlos? Hacen envíos? Sí, claro Primero Somos un ambiente De Chiapas Ok Y estemos enviados A todo México Por la plataforma De piso Esta Tendrán Nuestra tarjeta Ok Y aquí Están nuestras redes sociales Cuando gusten Perfecto Aquí Todo el mundo Abando La descripción Se lo voy a dejar Se ve bastante bien Se sale el paude Y ahí está Estamos a la orden Perfecto Pues mucha larga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!